Déjame que te cuente Limeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la alamena Jazmines en el pelo y rosas en la cara La idosa caminaba, la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente Limeño Ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento Aspiraste la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda Que el río acompañará tus pasos por la vereda Y recuerda que jazmines en el celo Y rosas en la cara Ahí no se ha caminado La flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda A fuego mandan tocar las campanas del olvido A fuego mandan tocar las campanas del olvido Es imposible olvidar Lo que tanto se ha querido Ay, fuego lento Fuego de amor Encendido Como se va llevando La arena al río La arena al río Así se va llevando Tu amor el mío Tu amor el mío Ay, fuego lento Fuego de amor No es amor palabra escrita En la arena de la playa No es amor palabra escrita En la arena de la playa Que sentimiento escondido En lo profundo del alma Fuego de amor Hay fuego lento, fuego de amor encendido. De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y le voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Música De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego a tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y le voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y le voy a enseñar a querer La última cita de los dos Comprenderás que es por demás Que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor No es como para morir Pero desecho Pero desecharía Más bella ilusión A nadie ya en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Pero desecharía Más bella ilusión Más bella ilusión A nadie ya en el mundo A nadie ya en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Soñé que el río me hablaba Con voz de nieve cumbreña Y triste me recordaba Las cosas de mi creencia Qué cosa más parecida Son tu destino y el mío Andar cantando y penando Por esos largos caminos Por esos largos caminos Tú que puedes Vuelvete Me dijo el río llorando Los cerros quedando Que tanto quieres Me dijo Allá te están esperando Los cerros que tanto quieres Me dijo Allá te están esperando Te están esperando En ese río En ese río Los cerros que tanto quieres Los cerros que tanto quieres Me dijo Allá te están esperando Allá te están esperando Las barandillas Te están esperando Te están esperando Las barandillas Del puente Del puente Se menea Cuando pasó Cuando pasó Cuando pasó Dime Dime Las barandillas Las barandillas Las barandillas Del puente Las barandillas Se menea Cuando pasó Vamos amarraditos los dos Espumas y tercio pelo Yo con un regrujir de almidón Y tú serio y altanero La gente nos mira Con envidia Con envidia por la calle Murmuran los vecinos Los amigos Y el alcalde Dicen Que no se estila Ya más Ni mi peineto Ni mi pasador Dicen que no se estila No, no Ni mi medallón Ni tu cinturón Yo sé que se estilan Tus hojazos Y mi orgullo Cuando voy de tu brazo Por el sol Y sin apuro No, no se espera Nuestro cochero Frente a la iglesia mayor A tratecito lento Recorremos el paseo Tú saludas Tocando el ala De tu sombrero mejor Y yo agito Con don aire Mi pañuelo No se estila Ya sé que no se estila Que te pongas para cenar Admines en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos No se espera Nos espera En nuestro cochero Frente a la iglesia mayor A tratecito lento Recorremos el paseo Tú saludas Tocando el ala De tu sombrero mejor Y yo agito Con don aire Mi pañuelo No se estila Ya sé que no se estila Que te pongas para cenar Admines en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos Ya sea No hay nada más No hay nada más Desde luego 월 Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos ¡Qué bonito es querer como quiero yo! ¡Qué bonito entregarse todito completo! Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Bruna, Bruna, nació María Está en su cuna, nació de día, tendrá fortuna Bordará la madre su vestido blanco Y entrará a la fiesta con un traje largo Y serás la reina cuando María cumpla quince años Te llamaremos, negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval ¡Ay, ojos grandes tendrá María! ¡Dientes de nácar color moreno! ¡Ay, qué rojos serán tus labios! ¡Ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo! ¡Vamos al baile! ¡Vamos María! ¡Negra la madre! ¡Negra la niña negra! Cantarán, cantarán para vos Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón Te llamaremos, negra María Negra María, abriste los ojos en carnaval Bruna, 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 murió María En de la cuna se fue de día sin ver la luna Cubrirán tus sueños con un velo blanco Y te irás del mundo con un traje largo Y jamás, ya nunca, negra María Tendrás quince años Te lloraremos, negra María Negra María, cerraste los ojos en carnaval ¡Ay, qué triste fue tu destino! Ángel de moda, clave, moreno ¡Ay, qué frío será tu lecho! ¡Ay, qué silencio tendrá tu sueño! ¡Vas para el cielo, negra María! Llora la madre, duerme la niña, duerme Llorarán para vos Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón Te lloraremos, negra María Negra María, cerraste los ojos en carnaval Por tu amor, que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachar Y te cuentan que me vieron muy borrachia Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que desde el golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Porque sé que desde el golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Amanecí otra vez entre tus brazos Me desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú Y casi dormido Me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Entró por la ventana Qué cosa Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Me volví a esconder Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Cholito toca y retoca Toca el tambor y la quena Cholito toca y retoca Toca el tambor y la quena Bebé pisco más que a coca Que esta noche es noche buena Bebé pisco más que a coca Que esta noche es noche buena Carpintea muy contento Carpintea San José Carpintea muy contento Carpintea San José 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 Cholito toca y retoca, toca el tambor y la quena Cholito toca y retoca, toca el tambor y la quena Bebé pisco, masca, coca, que esta noche es noche buena Bebé pisco, masca, coca, que esta noche es noche buena Mi Cholito está llorando, con un llanto muy sentido Mi Cholito está llorando, con un llanto muy sentido Porque el neñito Jesús, en el Perú no ha nacido, en el Perú no ha nacido Cholito toca y retoca, toca el tambor y la quena Bebé pisco, masca, coca, que esta noche es noche buena Bebé pisco, masca, coca, que esta noche es noche buena Esta noche es noche buena, esta noche es noche buena